¿Sabías que en los años 60, 70 y 80 existieron artistas que tuvieron éxito con una sola canción y desaparecieron? Hoy vamos a hablar en nuestro contenido de estos artistas que tuvieron fama, tuvieron dinero, tuvieron un solo éxito y desaparecieron y ¿cómo no? ¡Dale! Ni los dedos de la mano son iguales, saber diferenciar es importante, Joan Abreu es el clásico de las redes sociales Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre está activo con nosotros en este canal de YouTube? Yo soy Joan Abreu, bienvenido a este canal donde tratamos temas de índole cultural, histórico y también entrevistas a artistas, músicos y compositores Y hablamos también de la actualidad, hoy vamos a hablar de aquellos que solamente tuvieron éxito con una canción y desaparecieron Y ¿cómo no? Aquellos que tuvieron éxito con una canción y lograron la fama y también otros artistas que quizás usted nunca conoció Ni yo tampoco, pero lo investigamos para que ustedes lo sepan, como por ejemplo, Clay Carrillon, un artista que popularizó el tema Te Quiero El nombre real de este artista es Luis Antonio Funes Serrano o artísticamente Clay Carrillon Es un cantante español, nace el 7 de julio de 1958, criándose en un ambiente de teatro y circo y variedades Grabó su primer disco, Canta mi canción, en junio de 1978 Actualmente vive en Madrid con su familia, esposa e hijo y sigue vinculado al mundo del espectáculo Y es que poco a poco voy volando y mi amor se va logrando Pero tuvo ese solo éxito Otro artista también que tuvo un solo éxito o una pegada es Henry Salva Con la canción ¿Por qué solo a tu lado? y Dulce de Coco Este artista fue un cantante, actor, modelo, locutor y Nick Jockey Radial oriundo de Venezuela Para 1968 saltó a la fama con su tema musical Dulce de Coco Es conocido internacionalmente en la industria del doblaje latinoamericano Por haber interpretado a Freddy Krueger en la versión en español Murió el 18 de abril de 2023 Hay un tema musical que se popularizó bastante en la República Dominicana en versión salsa Y quizás hay personas que desconocen el origen de esta canción Y es el tema A escondidas te veré El artista original de este tema se llama Felicto Félix Felicto Félix nació en Puerto Rico el 13 de junio de 1939 A los 13 años fundó su primer trío al que llamó Los Sultanes Para 1961 decide lanzarse como solista y graba la canción Mi Magdalena Y para 1977 graba su mayor éxito titulado A escondidas te veré Con una carrera musical de al menos 69 años Ha grabado 67 discos Otro artista que quizás no tuvo gran connotación como el anterior Pero tuvo su gran éxito con una sola canción y desapareció Y el nombre es César de Guatemala Y era oriundo obviamente como lo dice su nombre Con el tema La Noche Azul César de Guatemala El artista que nació para 1942 Alcanzó la fama para 1974 Con el lanzamiento del tema Mi Plegaria El cual alcanzó gran popularidad en Latinoamérica Vivió varios años en México Pero pasó sus últimos años en Guatemala El nombre real César Rodas del Valle Mejor conocido como César de Guatemala Falleció a los 76 años de edad A causa de un derrame cerebral en el 2018 Un artista que cuando niño Se convirtió en todo un éxito Por una presentación en un gran concierto En ese entonces con la canción Si Entendieras Él es Darío Javier Darío Javier inició su carrera artística a los 11 años Y a los 14 años de edad saltó a la fama con la balada Si Entendieras Dejó la escena pública y se dedicó a su profesión de publicista Y fundó Imagen Cooperativa Una compañía de servicios de eventos promocionales De la que es su presidente Otro artista también que tuvo gran pegada con un solo éxito Y es Polo ¿Se acuerda aquel tema musical? El último beso ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Polo Para 1964 Abandonó el grupo Los Axons Para grabar su último beso En el año 1966 El nombre real Leopoldo La Bastida Artísticamente Polo Es un artista mexicano Que logró la fama con una sola canción Y nunca más En Perú Dicen que la versión del último beso De Los Daltons Con la voz de César y Chicago Es la mejor En toda América Se conoció En la misma época La versión del mexicano Polo Leopoldo La Bastida Este artista nació en Sinaloa El 2 de abril del 1945 Falleciendo trágicamente Ahogado en una piscina El 30 de julio del 1974 Cuando tenía apenas 29 años de edad Al verme lloro Me dijo amor Allá te espero Quien interpretó una canción trágica Curiosamente murió trágicamente Ahogado en una piscina Un artista que logró el éxito Con una sola canción Y así lamentablemente desapareció Continuamos Hablando de otro artista también Que tuvo gran connotación Con un solo éxito Podemos decir Que lo fue Henry Stephen Con aquel famoso tema Mi limón, mi limonero Y muchos creerían Que era un afroamericano Pero no lo es Henry Stephen Fue un cantautor Y actor venezolano Considerado como uno de los pioneros Del rock and roll En Venezuela Comenzó su carrera musical A mediados de los años 50 Para 1963 a 66 Perteneció como vocalista Al grupo musical Los Impala Para 1965 Debuta como solista Para 1968 Obtuvo un éxito De público y ventas Con la canción Limón, limonero Para 1974 RCA Records Le premió Con un disco de oro Por la venta De un millón de copias De dicha canción Este artista Falleció El 5 de abril De 2021 Henry Stephen Falleció en el 2021 Por consecuencia De lo que no se puede mencionar El C O V I Pero dejó un gran éxito Mi limón, mi limonero Que quedará para la historia Venga Además de este Tenemos otro artista También que logró Un éxito musical Pero no desapareció Y ella es Manoella Torres Y logró su éxito Con aquella canción Si supieras Si supieras Lo que he hecho Por venirte a ver Manoella Torres Conocida internacionalmente Como la mujer Que nació para cantar Es una popular cantante Estadounidense De ascendencia puertorriqueña Radicada en México Ha grabado Más de 350 canciones De famosos compositores Su salto a la fama Fue para 1972 Pero su gran éxito Pero su gran éxito lo lograría Para 1976 Con la canción Si supieras Que vino en el álbum Abrázame Aunque realmente Manoella Torres No es un artista Que desapareció Pero si Tuvo un éxito Y de ahí en adelante Lo demás Fue presentaciones Conciertos Y logró Excelentísima fama Todavía en la actualidad Se mantiene interpretando Sus canciones En algunos programas Y en algunas actividades Donde es invitada Así que continuamos Quiero resaltar Antes de continuar Quiero decir Que no estamos hablando De la trayectoria Del artista No Ni de la historia De la canción No Solamente Estamos precisando Aquellos artistas Que tuvieron Un solo éxito Que sonaron en la radio Y que se desaparecieron O que solamente Tuvieron ese solo éxito Y lograron la fama Pero ya Aprovechando el apalancamiento De ese tema musical Que lo hizo tan famoso Y que quizás No pudo pegar Otro éxito Como ese Ya me entendió Ojo Estamos hablando De eso No de la biografía De ellos Si quieren Podemos hacer Otro video De la biografía De uno de esos artistas Que mencionamos Si a usted le interesa Pero continuamos Con otros Y es Albert Ammon Y su canción Échame a mi la culpa Échame a mi la culpa De lo que pase Albert Ammon Es un cantante Compositor Y productor Discográfico británico Y aunque obtuvo Su éxito Con una canción En inglés Que se situó En el top 5 De Billboard Para 1972 Su mayor éxito En español Fue para 1976 Con la canción Échame a mi la culpa Que se convirtió En todo un hit Aunque tuvo Otras grandes pegadas No trascendieron Tanto como este tema musical Ammo Ha grabado varios álbums Tanto en inglés Como en español Tiene 79 años de edad Y todavía Sigue en este mundo Otro artista Que logró Gran connotación Con un éxito Y es Lorenzo Santa Marina Con aquel tema musical Para que no me olvides Que fue Todo un fenómeno Lorenzo Santa Marina O Lorenzo Rosselló Orras Artísticamente conocido Como Lorenzo Es un cantante español De canción melódica En español Y posteriormente En catalán Que obtuvo Gran éxito En los años 70 Para 1975 Publicó Su segunda Larga duración Llamado Para que no me olvides El éxito definitivo Llegaría Para 1976 Cuando consigue Dos números Uno con cedos Temas románticos Para que no me olvides Y si tú fueras Mi mujer Para que no Me olvides Hay otro artista Que tuvo Un solo éxito Pero que es un himno En todos los cumpleaños Habidos Y por haber Y este fue El que escribió El tema Brindo por tu cumpleaños O voy a brindar por ti Como usted lo conociese Y su nombre Es Aldo Monjes Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Este artista Aldo Monjes Nació en Argentina Para 1942 Es un cantante Folclórico melódico Popularmente conocido Como el probador romántico Aparte de varios éxitos Que pudo cosechar El de mayor impacto Ha sido Brindo por tu cumpleaños El cual Salió para 1976 Otro artista musical Que quizás Usted Ni siquiera Lo escuchó Mencionar Pero En su momento Tuvo su vanaticada Y tuvo personas Que si escucharon Los romplay Su disco Porque quizás Le gustó La forma interpretativa De este Sergio Dennis Aunque no tuvo gran pegada Podríamos citar Uno de sus más grandes canciones Por ejemplo Nunca supe más de ti Sergio Dennis Nació en Buenos Aires Argentina El 16 de marzo Del 1949 Y falleció El 15 de mayo Del 2020 Un artista también Que pudo haber pegado Otros temas musicales Pero se hizo Famoso Y tuvo gran connotación Con un solo tema Y es Helio Roca Con aquel tema musical Te necesito Tanto amor Y también Para que no me olvides Te necesito Tanto amor Te necesito Helio Roca Lanzó su álbum debut Bella, bionda, carina Para 1965 Fue conocido Por los sencillos Como Deseo de ser tu amor Te necesito Tanto amor Y yo quiero dibujarte Su nombre real Roberto Orlando Bracone Era argentino Y nació el 3 de agosto Del 1943 Murió A la edad De 79 años El 19 de diciembre Del 2019 A causa De insuficiencia Cardíaca Te brindaré Por siempre La mitad De mis sueños Señores Nosotros Quisimos Connotar Esos artistas Que tuvieron Un solo éxito Y desaparecieron Y como no Mencionamos Dos o tres Que no han desaparecido Y que quizás Tomaron otro rumbo Y como Mona Ella Que todavía Se mantienen Algo Popular Y se mantiene Interpretando Pero consideramos Nosotros Que ese fue El éxito Más importante De la carrera musical De cada artista Que mencionamos No estamos hablando De la trayectoria De cada uno De ellos No estamos hablando De la historia De cada uno De ellos Y no solamente El tema Nosotros Tenemos que hacer Una segunda parte Para poder hablar De los otros Artistas De otras canciones Que solamente Pensó Esa sola canción Así que si me Permitiesen Una segunda parte Espérenla Que viene Con otros Artistas Que quizás Desconoció A usted Quizás No conoció Su nombre O tal vez Solamente Escuchó La canción Y nosotros Estamos Para hablarle De eso Esperando Sus comentarios Ahí Su like Y si le interesó Este contenido Y usted Nuevo Por favor Suscríbase A este canal De YouTube Dele like Activa la campanita Para que le lleguen Las notificaciones De nuestro contenido Y así Se pueda ver Esos videos Cada vez Que nosotros Los subamos A este canal De YouTube Yo soy Joan Abreu Y usted Lo pueden buscar En Google En YouTube Como Joan Abreu Entrevista Búsquenlo en YouTube Siempre como Joan Abreu Entrevista Y vas a ver Todo nuestro contenido En la entrevista Que a menores Le hemos realizado Numerosos artistas Compositores Músicos Y por demás Bye bye Hasta la próxima Dios me lo bendiga Ni los dedos de la mano Son iguales Saber diferenciar Es importante Joan Abreu Es el clásico De las redes sociales